Quiero que lo conozca, el Bobby. Estamos hablando del Federal A. ¡Miren lo que hace el Bobby! ¡Se metió en la cancha! ¡Y evitó un gol! ¡Apareció el Rope! ¡Sí, apareció! Y claro, los de afuera son de palo, el perro también. Evitó un gol, mirá. ¡Pimba! ¡La sacó el party! ¡Y la mandó al corner! ¡Yo te digo algo! ¡La mandó al corner! ¡Es espectacular! ¡Ese perro hay que darle lomo a él! ¡Es espectacular! ¡Sí, es lo mismo! ¡Es lo mismo hay que darle! ¡Vamos, Bobby!